Uno de los bestsellers en París. Este hotel de tres estrellas, situado a solo 400 metros de la estación de tren de Montparnasse, dispone de recepción 24 horas y conexión Wi-Fi gratis se puede acceder a varios lugares de interés, como los Campos Líseos, directamente desde la estación de Metro de Gaite, ubicada a 200 metros. El Hotel Agenor cuenta con ascensor y habitaciones con decoración individualizada, televisión LCD con canales por cable, y baño privado con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. El desayuno continental se sirve en la sala de desayunos o en la comodidad de las habitaciones. El hotel cuenta con consigna de equipaje, prensa y un relajante patio interior. Los jardines de Luxemburgo y el tranquilo Parque George Brassens están a solo 20 minutos a pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!